No, como voy a estar contento, ni mis jugadores tampoco están contentos. Arrancar perdiendo y de local es un golpe ya, que tendremos que analizarlo, verlo, observarlo y sacar las conclusiones de lo que pasó hoy, ¿no? Entonces, nadie está contento, ni mis jugadores, ni yo, ni la directiva, nadie, ni los simpatizantes tampoco. Son resultados que algunas veces uno no lo espera, es algo lógico. Pero en el fútbol, como les decía hoy, si no juegas bien, si no sabes lo que vas a hacer dentro del campo de juego, no hay ningún partido fácil, todos los partidos son difíciles. Y hoy jugamos mal, no hay ningún justificativo. Y hoy ese hambre no lo vi dentro del campo de juego. Es decir, más allá de jugar mal, creo que le faltó al equipo más actitud, más que nada en la marca, más que nada de un equipo que hace pressing cuando hay un recorrido de la pelota. Y en el recorrido de la pelota yo no vi la explosión, es decir, una cosa es ir con explosión para no dejar pensar al rival y una cosa es ir así, caminando o trotando. Más que de todo lo que te preocupa a vos, yo hablé más en eso. Es decir, vi un equipo que, como que, no sé, quizás pensaban que no era la América, que no era el Cruz Azul, y esto pasa siempre, ¿no? Entonces hoy es un golpe fuerte, un cachetazo, que es decir, bueno, ¿qué pasó? Si así no terminamos jugando el equipo. Estamos de acuerdo. Si todos los partidos que se jugaron de local se habían ganado siempre. Entonces los cachetazos alguna vez hay que saberlo recibir. No hay justificativo porque el rival hizo lo que tenía que hacer. Bueno, tenemos que analizar lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, con la gente que hablé en la semana, no sé qué día fue, les dije de que no estaba previsto pedir un central. Expliqué que en las cuatro bajas se le iba a dar dos saltas al equipo porque no me gusta un extranjero en la tribuna. Creo que los extranjeros vienen a hacer la diferencia. Lo expliqué todo y te vuelvo a explicar a vos. Entonces, habrá que trabajar. No está Maidana y no llegó todavía el central que pedimos. Entonces, habrá que trabajar. Tenemos cuatro o cinco días para trabajar bien y trabajar defensivamente a donde se cometieron errores hoy. Pero tampoco no dejar de corregir los errores. Ya sé que va a faltar Salinas, pero bueno, para eso no es de once. Para eso tenés un plantel de 25 jugadores. Hay que solucionar los problemas. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo general. Supieron trabajar durante todo el tiempo los espacios que se pudieron estar gestando. Yo creo que es una labor colectiva. Afortunadamente, tuvimos la posibilidad de capitalizar dos opciones y nos llevamos a un resultado fantástico por la situación en la cual empezamos dentro del torneo ante un equipo como Toluca y por supuesto de visitante. Yo creo que hemos trabajado precisamente para estar jugando dentro y fuera de casa. Nuestra situación, repito, a lo mejor es una situación distinta porque primero estamos peleando por evitar lo que es el descenso y con los resultados en un momento sabemos que tenemos que ganar fuera. Y si trabajamos en el mismo orden y condiciones el equipo tiene como para poder hacer daño, creo que eso es lo que estamos convenciendo a los jugadores de poder jugar igual dentro y fuera de casa. Muchísimo, muchísimo, la victoria creo que nos da el ánimo para seguir trabajando en la forma que hemos venido trabajando y que el jugador tenga ese convencimiento de lo que se está llevando a cabo, dar resultados. Y entonces, en base a eso, esa confianza en el día a día y en los resultados, pues lógicamente que nos da esa satisfacción de poder seguir trabajando con más tranquilidad. El caso contra el partido contra el Betis, definitivamente trataremos de hacer un partido serio, pero lógicamente también sin arriesgar a los jugadores, puesto que la parte importante de nosotros ahorita viene siendo lo que es el torneo, la liga. Entonces no puedo estar arriesgando a los jugadores nada más porque así veré quiénes son los que están en óptimas condiciones para poder desarrollar este partido.